Gloria, y es que la exitosa serie de televisión Downtown Abbey estrena su primera temporada en Puerto Rico a partir del 23 de febrero por este canal Sistema TV. Pero, ¿qué pasa en este condado? De un día para otro, Matthew Crowley deja de ser un prestigioso abogado de Manchester para convertirse en el heredero del importante condado de Downtown Abbey. Así mismo es, Ariel, esto debido a la muerte del futuro heredero de la aristocrática familia del conde Grantham en el hundimiento del Titanic. Así que Crowley, primo lejano de Lord Grantham, perteneciente a la clase media, afronta con recelo su nueva situación. Sin embargo, con el pasar del tiempo comienza a sentirse cómodo con su nueva vida, eso sí, siempre y cuando se le permita continuar ejerciendo la abogacía. No obstante, la vida de Crowley se complica, pues este vuelco de la fortuna no agrada ni a los miembros de la familia, ni a la servidumbre. Así que todo lo que sucede en la vida de este abogado, ahora como parte de una aristocrática y excéntrica familia, podrá usted vivirlo a partir del próximo 23 de febrero, cuando comience la primera temporada de Downtown Abbey. Y ese estreno será aquí en Puerto Rico, solo por Sistema TV. Suena y se ve muy interesante. Recuerde que si desean conocer mayor información sobre los temas discutidos hoy o tienen alguna sugerencia, puede escribirnos a Sistema TV Informa arroba suagm.edu, también puede localizarnos en las redes sociales y en Sistema TV punto com.